¿Qué sirve andan? Vente cachorro pa' acá wey El de nosotros El de nosotros no Pa' este lado pa' darle al... O así pásate pa' allá porque te necesitan Mokareli Ah bueno, pune el serveto pa' acá wey Ah pichimaca Ah todo es frío, te voy a dar chance En los primeros 3 rounds Que te pongas una putita Matachidos Ya no vamo No Vale, ¿dónde están? No los miro en el server Oh, ahí están 4 weyes Estoy parando que el pinche... Puniche gara la bandera Ahí está arriba puniche Un minuto 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 Asalt team, grab the objective and get it to extract, over Hola, tío, tío, tío Dale, dale Yo tengo un medio Para pernicar, dale, 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 tío, tío, tío Buena, mate Buena, tío Buena, tío Dale, tío, raro, tío Que wey Río, puto, te estoy diciendo tres round nomás Vale, muchas gracias Quieres tres metidas nomás Ya, ya, vete por si acaso, vete al canal de YouTube, ahí estoy, ahorita haciendo un live stream muy pequeño Carcel, es tremendo rey ¿Eh? ¿Eh? Asalt team, grab the objective and get it to extract, over ¿Cómo me marca ya el hack de vos? ¿Por qué te fue? No. Se me traba, güey. Ya lo ves que se me traba. ¿Qué es lo que hace mi hack? Que se traben los... ¡Uy! ¡Toss and Frag! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Pegaste la peste! ¡Aguoso! ¡Ya me pegó! ¡Casi me mató el culero! ¡Pues él caí, güey! ¡Adiós! 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 ¡Está buena! ¡Ya van tres rounds, ¿verdad? ¡Se prende, cabrón! ¡Ya van tres! ¡Ya van tres! ¡Es tiempo de que los prenda! ¡Adiós! ¡Cállense, cállense! ¡Adiós! 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 ¡Puro pinche bolete, cabrón! ¡Pues limonada, cabrón! ¡Pues limonada, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Frag out! ¡Vamos por ese puto oasis! ¡Te voy a hacer mierda, puto! ¡Toma te culero! ¡Arral, le quito, ira! ¡No, yo sé! ¡No, yo sé! ¡Garrala, chiva, andea! ¡Esta puta chiva la vamos a salir! ¡Caro ahorita de ahí! ¡Esta pinche cuero! ¡Corre, corre, puto! ¡La puncha! ¡Suscríbete! ¡Garrala, chica! ¡La pierna! ¡Oye, cabrón, le hubo una de las rev дивas! ¡Es así! Cagas, puto A hacer la verga ¿Quién me vuelve, ah? Está ahí igual que el clan de Mikey, güey Escondidos, allá atrás No saben por algo, ¿eh? ¿Quién fue ese puniche? No sé, güey, me están flasheando aquí Te pregunto, ¿arriba o abajo? Arriba, güey ¡Tolson, Frank! ¡Tolson, Frank! ¡Tolson, Frank! ¡Tolson, Frank! Aquí tengo un ciego, ¿quién es este? ¡El putasi! No, el Mac, el Mac debe estar probado ¡Tolson, Frank! ¡Mira! ¡Tolson, Frank! ¡Tolson, Frank! ¡El batista! El batista está por arriba Ya te mire, puto, fuera de Arcade Arriba y otro en Sifu Está bueno, pinche montonero Está pasando ya Ya me desangré, ya me desangré Serio, estaba puto Asalto, grab the objective and get it to extract, over I don't know No, no, no Shin... Tig... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Uy, ya se viene a armar, puto. ¿Qué vale, qué vale, muchacho? Buenas noches. ¿Para qué vienes para acá, güey? ¿Para qué? ¿Para qué vienes para acá? Este, el Intercept, y ya, este es el Intercept. Hola, hola. Según yo estabas arriba, cuacho. ¿Vos jugaste con los perros y perros? No sé cuántos fueron. Pues sí, venían. ¿Por qué? ¿Con qué equipo jugaste? ¿Con los codos? Con los codos. Ah, jugaste para los codos. ¿Cómo andan, cómo andan? ¡Sí! ¡Qué marica, viando! Yo no sé... Muy mal. No sé cuántos fueron, ¿no? Actívaros. ¡Actívaros! 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 ¡Grené! No sé cuántos fueron, no sé. Tenemos. El demon. ¿Qué tenemos, eh? Aparece. Oh, y listo. Vamos a hacer ahora mismo que imbécil. Ah, bueno. ¿Viste, pinche? Mucho, así se mata ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cover you! Team, you're on defense. Defend the objectives. And block extract. I'm empty, cover me! ¡Vamos! ¡Tame! ¡Tame! ¡Ok, creo! ¡Vamos! ¡Puede, Nimun! A la hola. No se vio 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 Ah, todo está en el En el game room No se vio Ok No se vio Que juego para tu equipo cubano No se vio El Puniche Machaveli, Oaxi y Gater El Vincent no juego ¿Quién? El Vincent no puedo jugar El Vincent no puedo jugar Jajaja Jajaja Oh, ok No, es que tu juego cuentas baneada por sac Mierda Pero si le sale que empate Oh, que guantillo Mierda Limón, en la parte de arriba Ah Mala cosa No tengo la más puta idea de que sucedió eso porque ni siquiera te veía Si Oaxi Un demonio Un cuerpo Un cuerpo Un cuerpo más o menos Un cuerpo más o menos досCA No, no Hay que ir a másbijos Cuenta, limón, bajo, pegamos ¡Uy! ¡Qué buena... Dios mío! ¿Está bien, boludo? Ok, pon, 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 pon ¿Está el mismo, es un trato? Si, limón Uy, creo que ahí... Gracias Punisher, ¿se escucha todo tu micrófono? Sí, güey, ya sabe. Están levantando, güey. Baja la sensibilidad para que no te lo... Lo otro, güey. Estaba en ropa. Ok. Sí. Vamos a ver con cebollera. Ahí, güey. Team, you're on defense. Defend the objectives and block extract. Voy for arcade way. No, no. No, no. No, no. Mató a la níquel. A la salida de... Ahí. Ahí, ahí. No, no, no. ¿Qué pasa? No, no. Es que he escuchado el de limón Si, 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 en verdad Me he confundido Hola Carlitos, que te pasan los hacks Ah, aquí, aquí estamos honestos Te voy a romper el culo para que vean Si eres gasteo y agresivo, pero es la neta Le voy a cerrar los hicos del oasis No, no, no Bueno, como no, ganar, eh No quiero excusas Vamos a ganar en experiencia Te va a pasar para acá, me he escuchado No, marica, que más me sento, igual no se miente hoy Eso pasa, está mal juguete, boludo Marica, jugué muy mal, muy mal No, estándar, a ver, a ver, a mí nada Acosté como a las 6 de la mañana, me levanté hoy como a las 8 Dos horas lo que tengo Macy 수도 Vivos Viven días que son de esos juegos malísimos malísimos Carreiro Lo bueno es cuando foss un torneo Y cuando otros confíen en ti, para que los ayuda y no puedan Es lo peor Uy Está mal Ok I'm covering you Defense team, defend the objective and secure enemy ordnance Nah No sé. Eh, ¿por qué me sacó esa madre? ¿Ah? La chinga de paramedicsle de game también. Me sacó... ¿Ya más que me sacó? No, no, me sacó el cerco. a ver si van a revivir en el puente wey amarillo esta madre ya estaba sacando buenas buenas tienen que quitar eso maca si no vamos a quitar eso cuando uno por accidente mata a otro compañero te saca o vamos a reiniciar el mapa vamos a botar para que reinicie el mapa que el mapa lo saco del mar y el 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 mar no es acabando el mapa no wey osea y si quieres esperarte ese tratote si pero si todo bueno no sabia no 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 ¡Vamos! ¡Qué terrible! ¡Bien! Me cambió antes para el... ...Equilures Ah, solo jugamos los mapas El primero fue cinco o ocho y el... Pero matachivas No, no, cuatro cuatro ¿MATACHIBA? ¿Una 8? ¡Bien! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Oh, mierda! Está ahí el botón amarillo ¿Qué, boluda? ¡Chuck! ¿Qué, boluda? No quiero agarrar a nada ¿Dónde está? Ya tenemos el botón por acá, los separos ¡Gracias! ¿Listo? Me regalé. Bueno, bueno. Uno más, uno más abajo. Ay, qué buen vino. Buena puto de mierda. Sí, no, no lo escucho. ¿Mata a chivas? No se escucha, Tuiq. Ah, estás bien sordo. No, es que tiene el micrófono que tiene. Los tíos no, parece que tienen problemas con... No se lo escucha, puto. Quítale, quítale el mute. Ok. Team, you are on defense. Defend the objectives. Add block extract. Tossing frag. Frag out, rag out. Frag out. Frag out. Dumby fire. Frag out. 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 Vienen del ponte, ¿no tenes? Me bomba Uy, una droga, una droga Arriba, norte, arriba, south, south Está limpio, Cuba, está limpio Uy, no droga, droga, droga No, 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 no Está limpio Minus Backjumbo Downbridge, downbridge Está ahí, puto Hijo de puta, we Puppy, ¿tú crees que me voy a quedar ahí? No, yo saca nada Ahí está abajo, we Sí, tratan de agarrar Dale, pinche Ay, joder Darte la pinche bomba, wey, que vengo a asesinar, wey Huevo, huevo, así, marcala, wey, porque ahí te voy, puto, eh, estoy yendo la escalera ya Uy, si tienes la bomba, wey Si, wey, porque no las plantas, eh Un rato Sal, ya Ay, je, me voy a ir, cuando estabas por la guerra Sí, tiene que ser, estoy muy mal, muy mal, mire para eso Y luego salió otro Ajá, y después salió otro de la ventana Si, para rematar Dale Vasco, ¿puedes esperar que, por favor? No puedo solo Creo que me puedes tirar, eh, ahí va les hemos terminado no 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 estoy sin no hay también no me hagan ¡No, no, no! Gracias. ¡Uy! Me dieron, boludo. ¿Dónde moríes? ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Qué área! ¡Parece! ¡Uno más en el marido! ¡Unos más en el marido! ¡Uno! ¡Uno más en el marido! Son dos en el marido. Gracias. esta tiquilla nos hemos tirado hasta por primera vez bien bien me estabas amarrando en blue si que tanto y esta tiquilla no tiene fuego costado ni si no sabia que hacer we pues te metes we esta tiquilla si pero por no sabia si Riviera esta allí o no ya madre la proxima no revive a nadie y no puede hablar y no puede hablar de r el es jodas no mato me cajiste con ella esta paro puto yo te deia arriba a norte mi cuerpo adentro ya Se ha regresado, se ha regresado, no, arriba a norte Ya embargé todos aquí abajo, así que no corre Arriba en amarillo, aceleran Abajo de amarillo Está difícil norte, estuciendo por aquí Estuciendo en amarillo Pega Probable Lo pasó, para izquierda, para izquierda, para izquierda A la marquilla, buen tiro, buen tiro Arriba a tu izquierda Ok Buena, buena Buena, buena, no puedo saltar, yo voy a ver si voy a bajar Uy, estamos acá arriba, el norte Se está levantando aquí abajo Adentro, adentro, bomba Ya, hay uno adentro, bomba Está hacia norte No hay uno adentro No hay uno adentro ¿Qué es un montón? ¡No, no hay uno adentro! ¡No hay uno! ¡No hay uno adentro! ¡No hay uno adentro! ¡No hay uno adentro! ¡Suscríbete al canal! 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 No pasa nada, tengo dos minutos en este server y no saludan, no dan la bienvenida, no pasa nada, que paso con el comité de bienvenida, bienvenido a nuestro server, como es que tu decías? Call to the server Call to the server This will be lui A miner caído knee mar be piracy x x x x x x x x ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Dame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no NO! ¡Juan! A1, más arriba, todos ahí, en mi cuerpo Son dos en la bomba ¿Qué te pasó? ¿Y esa pistola más con puto de mierda? Debe que haber recargado el arma, boludo ¡Angel, ángel! ¿Qué te pasó? ¿Angel? ¿Qué te pasó? ¡Bien, nuestro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Ah, buena, buena! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde atrás? ¡Ah! 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 ¿Quiere saber quién fue el puto maricón que me mató? ¡Solito dijo, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¡Apú! 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 ¡Frag out! ¡Oy! ¡No me voy a... A ver Esa es la azul, es la azul No, todo es nadie, espera Es la azul muchacho Ahí no, exactamente al lado Siento la un poco Oh, nice ¿Esa en el puente? Sí, hay que verlo Oh, no, no Qué ato Entra en el puente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Damn, look like Ricky Cucarachas, everywhere, you know the Cucarachas? Yeah bro, I'm from the Bucks Assault team, grab the objective and get it to extract, over Fhiracarach I have got a sub, give up We're going to talk about, we're going to talk about We're going to talk about You should have made it that Diablo The Spacock has tied here Sí, pobrecito Mira que es sucio, ese es Serena que me esperaba que yo levantara Sucio de mierda No, había dos ahí, boludo No, ¿qué es esto? En la grúa La cachiva está solo Son dos ahí arriba ¡Suscríbete al Hezky! ¡Pero necesito un médico! Mira, va a su decir Es sucio, se movió a su decir Muy buen ¡Selena! Listo No Mejor que una más, una más, una más Que el último me ha dado el médico Sí Esa es Esa es Esa es Y Qwannon Eleven assists O sea que la banqueaste once veces Qwannon Yo solo tengo mi celular Quban, te gustó esa campeada Quban Casi, casi Yo pensé que iban a caer... Eh... Sí, Serena que es un puto de mierda Un parís ¡Joder! Aquí vemos ¿Quién está en este server? Oh, vamos a salir ahora Quiero practicar con ustedes Los poderosos ¿Dónde va? Aquí, aquí, aquí en mi cuerpo En mi cuerpo, en mi cuerpo Alcaná que mal nacido vas a ver Dejé sellarlo, ya no creo que Lo siento, Cubano Aquí, pues, se selló No, fue Aztec Ajá Vamos a sacar algo Aztec, vuelo a ver Ok Ouch Otra vez, a veces Esta vez, esta vez no puedo Buena foto Ah, bueno, sí Gracias Voy a... Tocs and frag Alright, you're good to go Aquí en mi cuerpo Cover me Psycho Get cover, grenade Hey Joder Voy a formarme un cigano Como nunca Mentiroso ¿Qué le pasa, Cubano? Fue a fumar, me sigue Está fumando un pox O sea... Eso es ese... Seguen se fue a tocar un parque de cama Un parque de cama Bueno Voy Need a medic Need a medic You're good to go Reloading going in Otra, 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 otra Granada, granada, granada Otra, 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 otra. Obviamente, ahora, otra, otra, otra. A ver. Y yo voy a ir, Camby, ¿puedes cambiar conmigo, por favor? Que vendido, que eres Cuban. Ah, no, no, me disculpo, me disculpo. Cubano, te fuiste a tocar un poco y iba a fumar un poco. Ahora ahí está. Ahora relajamos la pila. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Mucho gusto. Gracias. ¡Qué rápido va a hacer, bueno! ¡Ay, nada más! ¡Por Lula también, güey! ¿Cómo no te maté de ese hijo? No sé, disparé también y te digo. ¡Ecuad! ¡Viene el Ecuad! ¿De dónde hay coita? ¡Qué tiempo de sentarla! No lo creo. Aquí tenemos a Rita Repulsa versus los Power Rangers. ¡Esta es suave! ¡Viva el Ecuadro! 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 ¡Suscríbete al extranjero! ¡Ahí está ahí más! ¡Uy! Buena, buena, buena Me quedo derecho Ahí ¡Buenos! ¡Se va, se va! ¡Upadene! ¡Apadene! ¡Buenos! ¡Apadene! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Me vuelve a morir Luego, ¿tú te acuerdas del turno que te dije de Fortnite? Sí, güey Yo era sin jugar esos pinches juegos, güey ¿Puede eso? ¿Puede eso? Sí, clasificé, güey Claro En dúo y en solitario, güey Bueno, pinches calles, bueno Pero para los que no juegan esa madre, güey No juegan esa madre porque te marea el aim El aim, sí, el aim Te puse Sí, güey Sí, lo hice Un lego ¿Cuál es tu? Gracias El, el de las piedras No, no, no Por poco, güey Por poco, güey No, no Deténgame Esa no es sangre Perdón, Mac Nada, nada Estaba corriendo para eso, está arriba Claro Bueno, bueno ¿Quedó una más? ¿Quedó una más? ¿Quedó una más? Si, si. Cuando I got into the Army, I wanted to, I wanted to be a sniper. I think it's cool just being able to go out in the woods every day, being part of it. I love doing it, I love being a sniper. No hay muchos de nosotros, pero es un muy efectivo, muy importante, que no hay muchos de nosotros pueden hacer. ¡Apap y drop! Secure un objetivo y place charges. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y te mato! ¡Levantalo! ¡Muere! ¡Egua te llevaba en la bomba con la flexión! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok ¡Franco! ¡Franco! ¡Tanko! ¡All pastas! ¡Reload! ¡Franco! ¡Oh, no tenemos poder! ¡Estoy saliendo! ¡Reload! 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 ¡Franco! 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 ¡IP! ¡FE! ¡Franco! ¡Franco! ¡Loаем! Oh, bueno ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Yup! ¡Pero! ¡Pero intento para la entrada! ¡No! ¡Oh, we got a tic-tac, boy! ¡Gracias! ¡No! ¡No, we're in! ¡Tossing frag! ¡I'm out! ¡Reloading! ¡Muera! ¡Oh, wait! ¡Oh, wait! ¡Oh, wait! ¡No! Es mi... ¡Oh, no, no! ¡This is my friend's house! ¡I'm not home right now! Papi, ¿qué pasó, papi? Herubar in half oasis Dice que vayas a su casa que te una de riada Sí, sí, sí Herubar in half oasis Es el face of a tank Taba en half oasis Umi ¡Vejo pa! Niquel paso, papi No, 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 no Reloading Ahora puede meter código de armar Gato Damn Duplicame ¿Listar? Caída y limpia, eso fue Seguí again la gente matas chivas no, no, no no, no no, no el equipo de defensa defensa el objetivo de los enemigos no, no, no sacas este, macho ven no 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 oh 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 we're all going south tossing frag big 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 If you can, just pick me up. Yeah, he's coming. Okay. Yeah, he's coming. Nice shot. Thank you. Chupenla a todos ustedes han nacido. Jajaja. Si. De las pocas veces que el Selena va a arrochar. Jajaja. Hebra mágico. Ustedes son mejor que yo, así que no hay que discutir nada. Jajaja. Defense team, defend the objective and secure enemy ordnance. Por que los de la MX, los de la equipo hablan como estudiando o ganador. Oh, run, run, run. No, run, run, run. Holy shit. He shoot me on the stairs. Okay. Good, Psycho. Thank you. Ah, ya se ve. Oh, er, niets. Oh, boys, they're not coming under nothing. No, niets. Oh, it's Timmy. Oh, it's Timmy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, me voy a un mi gente, mañana que descansen, que la disfruten, que la pasen. Se va a probar. ¿Qué te dice? Insá, insá, adentro. Muy bien. ¡Arribó! ¡Abajo! ¡Suscríbete! ¡Bueno maldito! ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¡Suscríbete! ¡Bueno maldito! ¡Perojame! ¡Defend los objetivos y asegúrate el ordenador. ¡Apuntad! ¡Perojame! ¡Perojame! ¡Urgajame! ¡Perojame! ¡Berojame! ¡Perojame! ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y deja de ganar, güey! Sí, güey, creo. Voy a andar, Mac. Gracias. Te escribí. El otro va a contar. El otro va a contar. No, tenles ve normalmente. No, cuatro. No, cuatro. No, cuatro. No, cuatro. Oh, oí se... Mi cuerpo, mi cuerpo va a ser No, 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 no There should be one more ¿Puedo ir? Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Down Oh, good try In mi cuerpo, esto levanta One more Inside the room No, 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 no Good night, guys Good night, guys Good night Good night Good night, guys Good game Go, 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 go Don't go Hola Welcome to the server Enjoy the fucking game Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Bienvenido a este server. Bienvenido a este server, estoy en el juego de mierda. Justo, por favor, por favor. Estabas, por favor. Hago, por favor. Subtitulado por la web. Liste en el sitio. Estas sonidos y a los ojos. La izquierda. Y ya está, está de nosotros Ahí está, está de nosotros Ahí está, está de nosotros El gunner, Ivan, va con todo el perro ¿Qué pasó? ¿Can we do it now? I was waiting dude, but my wife wanted me to go pick her up But I'm down for one right now Oh, on his Spanish We were waiting last night and we just thought I think they got sick Hey What are you Ben? What's up bro? Got your six FRAGGO ¡Hola gorda! All patched up A lot of gun Every time I get a f***ing PM I get all tagged Does anybody know why? Do a B-mark Do a B-mark Do a B-mark Dino is attacking from the bottom What? It happens to me all the time dude It just fizz only started Go to your soldier God dammit This is Mio This is Miascrim too He takes me when they send me a message But... Like from fullscreen? Yes, he takes me from the game No, no, fullscreen no The message is normal Let's see No mames He takes me to the end He takes me to the end No, he takes me to the end No, come, come Come, come No, no, yes, yes Yes, yes, yes I'm going To the end Awesome friend Ah, la misma razón por que yo no puedo ponerlo donde hay Bistro, Bistro, Bistro Bistro F*** ya, Sapper Nice shot, bro Nice Dentro Selena ¿Para qué carga la telena, las pinches granadas ahí? Creas del áículo, te levanté un par mano por miedo. Levanta, ¿verdad? No me preocupa, no me preocupa. You will too. What's a password? Toss a frag. Good Lord. What's the password? Vamos ¿Sabremos acá? ¿Qué pasa? ¿Por qué se fueron todos? Vamos a abrir una Scream Vamos a salir bien ahorita ¿Qué pasa con el vacilo? ¿Y yo? ¿Qué pasa con el vacilo? ¿Qué pasa con el vacilo? ¿Dónde está bien? ¡Vamos! ¡Reloading! ¡Vamos! ¡Tocir, Frag! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Assault team, grab the objective and get it to X-Track, over. Press up, I'll cover. West is about to get back. Okay. There's no reason. North there. Down there. Down there. You hear the traps? No. Hmm. march. Let's go. Ayo, moving the hit. ... ¿Está bien? All you gonna do is not bust the thing. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Grenade! Grenade! ... ... ... Yo, they shut your fucking mouth, bitch! Shit! S-s-s-s-s-s-s-s-s-s! S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s ¡Frag out! ¡Get cover! ¡Grenade! ¡Frag out! ¡Toss and frag! 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 ¡Grenade! ¡Suscríbete al canal! 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 I got Keenahezo She's on her way We had somebody and then he flaked out So who's playing for you? Yeah, I just saw a ringer On your 6, move up I have 200 of pins And I don't have why Reloaded! Cover me! Wait! That's Evan Control Grenade! Awesome! Weapons out! Cover while I reload Frag out! This is just a good balloon! Answer ¡Tossin' frag! ¡Reloading! ¡Tossin' frag! ¡Frag him! ¡Tossin' frag! ¡Frag him! ¡Tossin' frag! ¡Frag him! ¡Tossin' frag! ¡Frag out! 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 ¡Frag No pistols, no RPGs, all the keepers No pistols, no pistols, no pistols No pistols, no pistols I have a 500 200 200 Oh wow Where's the server at? Sapper? Huh? Where's the server at? Dallas, Texas Nice But this is because the brothers are using... Probably something No I don't know when the strike is going back or not You just shoot at one time and they get out of you No This is the one that's going to be shooting Or basically This is not the scram scram Frag out! Frag out! Weapon's out! Cover while I reload! Zapper out here giving away free xbox codes You can go redeem that It's worth about $100 And we could do it for before because apparently my guy flicked out I'm sorry I'm sorry Stop! Stop! Wait, he's back? What? He's back, he's back Ah, nothing's working out today, I sorta got Yeah Is Kena getting back on or no? Yeah Okay Great timing Would you guys like the map before? And hide the what something? Cover me! Do you like the janitor walks behind and slay? No Hey, what the hell? I have 500 200 That's it! No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Frag out! 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 Is that starting? Now Yes Well you never You never Who is it? Ali? Lali Who is your mom? I have to see why so many penguins I'm gonna die I'm gonna die I'm gonna die I'm gonna die The server is in Texas It's the same thing of the other one Don't be kidding Tell your ass What do you want to watch porn? It's like What? I'm gonna die It's like I'm not like I'm not like You suck You are the person If you can't You don't Lali Detective You just I don't you I don't know I don't know But I want to 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 A ver, tomo Call some frags! Get down, come in! No, 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 no 2 por ahí por ahí ¿Quién me mató? Vamos ver Diablo, ¿en qué te distorsas jugar con este? Juegale ya, no importa Vamos Voy para el server Defensa, defiende los objetivos y asegura de los órdenes de enemigo Estoy super lagueada, no sé si no Defensa, defiende los objetivos y asegura de los órdenes de enemigo Okie dokie, vamos a ir Buah, madera, también, Flygo Hey, Flygo Flygo es aquí abajo, o así, también Frag out Tengo miedo Pues esos vatos parece que se iban con sus 20 de ping No, de ley tenemos un poco tiempo a responder ¿Verdad? ¿Verdad? Flygo es aquí abajo Defensa, defiende los objetivos y asegura de los órdenes de enemigo ¡Ve! ¡Tengo mucho lag! ¿Está bien? ¿Está bien? Tengo un 55 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!